El equipo de Neymar realmente tenía el partido liquidado incluso antes del ingreso del brasileño al minuto 63. Aquí imágenes desde la que saca campaña que realmente le hicieron 6 goles, salvó 3 o 4 más. Muy superior en el clásico el equipo de Lalilal, el equipo más ganador de la historia de Arabia. Acá iba a venir el primero, ¿no? Sí, ahí está el penal, muy claro. Contra Mishael, ya no le decimos Michael. ¿Al Mishael? Al Mishael, que hay que decirlo en portugués, sí señor. Tiene Neymar, penal, árbitro. Y va a venir Mitrovic, fuerte el serbio con su quinto gol del campeonato. La Udenei, acá va a venir el segundo. Acá va el primer tiempo, una buena jugada, ¿no? De la moración es el mejor, yo creo, ¿no? No, y buen gol del Marcelo Árabe. Yacer Al-Sharani. Sí señor, la hace muy bien la pared, él la va a buscar y le mete ahí la puntita del zapato para desviarse la campaña. Arrancaba el segundo tiempo. Esta le pega al tren, le da un besito al travesaño el disparo también de Salem Aldauzari. La estaba buscando Aldauzari, se termina resbalando y la pelota se le levanta a último ahora y pega en el travesaño. Una para Al-Rijac. Este es urdazo. Se ven sus cositas, ¿eh? Bien acá Jacin Bono. Creo que le pudo haber dado antes. Sí, ahí le podía haber dado. Aunque después la termina bien también. Pero ya con poco ángulo. Acá viene esta que tiene Mitrovic. Mitrovic, sí. Dos veces. Por eso le decía, le hicieron seis goles pero salvó varias el uruguayo. Le pega mal Mitrovic ahí. Y acá era para picarla. Tenía muy cerca el guardameta. Minuto 63. Ingresa Neymar y la ovación del público. Otra vez acá. Mitrovic tenía el 3 a 0. Había tenido el cabezazo del otro lado del equipo de Al-Rijac que pegó en el poste y la tiene acá el balcánico. No le alcanza a meter en el empeine. No se lo mete bien. No se lo mete bien. El borde interno era para que la pelota agarrara efecto. ¿El empeine? El empeine, sí. No, el borde interno. El borde interno. Este sí le mete bien el borde interno. Era Milinkovic. Pero el poste le dice que no. Y acá va a aparecer Neymar con esta pincelada. Al final era penal pero ese... Nacer Aldo Zari con su primero. Sí, la dejó seguir. No hay fuera de juego cuando Malcom toca... Eso es lo que te iba a decir. No, está atrás. Parece que está atrás de la pelota. Muy bien. Todos lo revisaron. Y luego otra vez Neymar para su compatriota. El señor para Malcom. Acá agarra mal a campaña caminando para este lado. No puede volver sobre sus pasos. Y era el 4 o el 5 este. Ya estoy perdido. Lo agarra como que bailoteando los pies. Sí, lo agarra desbalanceado. Acá hay una jugada que termina marcando el penal que a mí no me parece porque le pega primero en la pierna y después en la mano. Pero lo que cuenta es lo del árbitro húngaro. 5 a 0. Y nos llamó la atención que no lo tiró Neymar. Fue otra vez al Aldo Zari. Sale mal Aldo Zari. Y adoptado otra vez los mismos. Neymar, campaña y Aldo Zari. Cuidado con ese festejo. 6 a 0. Bien campaña otra vez. Bien campaña de Buenza. Y acaba de venir el gol del equipo de Laldriyat. Se lo dicen el del honor, pero cuando te hacen 6 no sé qué tan del honor sea. 6 a 1 acaba. El gol es de Ali Al-Sakhan. Al-Sakhan la había manoteado bien. Bono no le alcanzó para la segunda.